Eh, ¿ya estáis? ¿Por aquí ya estáis? Ya podéis, ya podéis. ¡Gracias! 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 Es triste así un poco el Chacuil. ¡Gracias! 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 ¡Eiii! so Kon ra cola En la Vita A nadie se le ocurre una rola bola si ¡Sin las conchas! Y esa del raíz de yo, de aquí. Coge una de aquí y te la lleva. ¡Uuuh! Pero sin alfombras no lo va a poner a la boca. ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¿Qué te mata? Te mata sin alfombras. Coge aquí y... ¡No! ¡Nada! ¿Y por qué le acabas de tragar? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ya no vean! ¡Ya no vean! ¡No vean! ¡No vean! ¡Muchas bien! ¡Qué paro hay en la primera! ¡Oye, qué tal! ¡La verdad es que el pedazo ya señala! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Sí! ¡Girlán! ¡No vean! ¡No vean! ¡No veanlo! ¡Muchas bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué potencia! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pluritura es! ¡Gracias! ¡Que quería tirar para arriba, tío! ¡Gracias! 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 ¡Veo! ¡Sí, pero... Palabra mayor, ¿eh? A mí la que me sale, el documental de la de los médicos, ¿verdad? Ni mala vida, no lo he dicho, no lo he dicho. ¡Muy difícil, mira eso! 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 ¡Gracias! 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 ¿Os estoy grabando? ¡Último intento, último intento! ¡Ya está, ya está!